Captain Enrique Peña Nieto disfrazado de hippie que entérate de todos los detalles Tal parece que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz están hartos de ser la pareja del momento y de figurar por todos los portales de espectáculos, a tal grado de disfrazarse para pasar desapercibidos y disfrutar de una noche juntos sin el acoso de los medios. En Twitter circulan un par de imágenes en las que aparece el expresidente de México en compañía de la modelo. Lo curioso es que ambos están disfrazados de una manera muy extraña. Peña Nieto cambió su abultado copete negro por una peluca entre rubia con una gorra negra y camisa casual. Tania por su parte no se aprecia bien si ella también lleva peluca, aunque su melena se le ve igual de rubia. Lo que sí es que lucía un look algo retro, una pañoleta a media cabeza y un vestido con estampado. De acuerdo con distintos medios de comunicación, la feliz pareja se encontraba en un restaurante en Nueva York y por lo que se puede ver en la imagen, se encuentran disfrutando de comida oriental. Como era de esperarse, los memes por el look de los enamorados no se hicieron esperar en redes sociales. Aquí unos cuantos. ¡Gracias! ¿Y ustedes qué opinan del disfraz de Enrique Peña Nieto? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de Cadre.mx